...corriendo a las panaderías, ya hacen imágenes y nos da todos los detalles. Tiffany, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes Claudia, efectivamente, 3 por 1 sol es como se está vendiendo en algunas panaderías, este suculento pan, y esto debido pues a que los productos para realizar el pan, que es el producto final, pues ha incrementado. Y a pesar de que el gobierno ha dispuesto esta normativa de exonerar el IEGB como en las harinas, esto pues no incluiría los demás productos como el aceite, el azúcar, como también otros más que ellos necesitan para realizar estos pasteles y además panes. Nos encontramos con la señora Sonia de la Panadería de Pachamama, por favor señora Sonia. ¿Usted no está de acuerdo en bajar los precios tal vez del producto, a pesar de que el IEGB no lo van a considerar ahora? Claro, muy buenas tardes señorita. En primer lugar de que ha subido demasiado todo lo que es insumos para panadería y pastelería, entonces en ese caso van a bajar el IEGB, sí, nosotros no hemos subido mucho, mantenemos el precio porque en la zona, en este cercado de Lima, no se puede subir los precios tantísimo, entonces por lo tanto mantenemos los panes 3 por 1 sol, lo que es xiabata, lo que es francés, lo que es pan de maíz, bueno, nos quedan solamente pan de maíz en esta ocasión y por lo tanto de que vamos a mantener, pero también estamos haciendo innovaciones de pan. Antes de ir a este lado señora, ¿usted no va a bajar entonces los precios en el caso ya se exonó el IEGB de la harina? Dependiendo de que habría que ver cuánto por ciento, se supone que 18 por ciento del IEGB va a bajar, pero entonces habría que verlo, sí, tenemos que bajar porque tenemos que bajar, porque tampoco no se trata de que no cerrarse en el tema, sí. Antes, por ejemplo, ¿cuánto venía el pan? Antes yo estaba vendiendo 4 por 1 sol, ¿no? 4 por 1 sol, ahora está 3 por 1 sol y en otros lados también se ha visto también un poco de incremento, pero además de eso, ella también realiza lo que son pasteles, ¿no? El pastel de chocolate, de naranja y entre otros, y eso también pues dificulta. Torta, sí, 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 también ha subido todo lo que es en zumos, pero nosotros en todo lo que es pastelería no hemos subido tampoco mucho, porque sabemos que estamos saliendo de una crisis económica, ¿no? Entonces no podemos tampoco exagerar demasiado, sí, tiene que cubrir los gastos de los servicios, de los maestros, todo lo que tiene que ver con los gastos, pero tampoco podemos exagerar en este tiempo, porque yo pienso, soy de opinión personal, que todos tenemos que colaborar, todos tenemos que poner el hombro, ¿no? Perfecto, así es. Claudia, un punto claro también es que como la señora Sonia está innovando para evitar justamente el incremento del producto, del pan, como por ejemplo, ella ya ha pensado realizar este pan, pero con camote, ¿no? Exactamente, porque somos peruanos productores de camote, tenemos papa en abundancia, entonces lo que estamos haciendo, innovando, 70% de papa y 30% de harina, 70% de camote y 30% de harina, entonces eso. ¿Y cuánto vendería, por ejemplo, eso? Bueno, eso es lo que estábamos a vender para poder promocionar 4 por 1 sol. 4 por 1 sol. Bueno, en realidad hay bastante variación e innovación, aquí los peruanos somos bastantes innovadores, y justamente en ese momento de crisis, donde los productos están subiendo cada vez más, es momento de que la creatividad salga a la luz de estos comerciantes. Claudia, esta es la información que tenemos desde el Cercado de Lima. Sí, la creatividad y la resiliencia, ¿no? Han sido tiempos difíciles entre la pandemia y entre ahora las medidas, que como bien ha dicho la señora, hay otros gastos que cubrir. De este tema vamos a hablar más adelante, estén pendientes, porque pese a que la norma ya entró en vigencia, a partir del 1 de mayo, el precio, como vemos, no puede bajar. Gracias a Tiffany Tipiani por la información.